Darle la espalda al sol Treparme en la madriguera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación Rezar a quien yo más quiera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Pedirle a mi corazón Que no se detenga ahora ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? How long, how long, how long How long, how long, how long Juntar hasta treinta y dos Pisando baldosas negras ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Poder contemplar tu voz En días de primavera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Mutar para ser mejor Oler y lijar madera ¿O acaso también se paga? 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 He olof He olof He olof ya sabes, la gente está en el estilo de la vida y así se siente se está haciendo un poco y luego se está en el estilo y se está en el estilo ¡Suscríbete al canal!